El deterioro de la política ha agravado la situación de Oaxaca, aseguró José Luis Chávez Botello, arzobispo de la Verde Antequera, durante la misa dominical del 22 de mayo, quien agregó que durante la época de elecciones los diferentes partidos políticos se dedicarán a comprar votos. Exhortó a que las elecciones sean responsables, que se realicen en paz en los 25 distritos electorales. Chávez Botello pidió a los diferentes candidatos que antes del 5 de junio realicen ante notario público su declaración 3 de 3, así como sus propuestas firmarlas en pro de la sociedad oaxaqueña. Que hagan el compromiso público ante notario antes del 5 de junio de asumir las leyes de transparencia, anticorrupción y la iniciativa 3 de 3. Será precisamente para cerrar. La puerta a lo que más nos daña. El plantón de los maestros cumplió este domingo una semana. El arzobispo de la Verde Antequera señaló que los maestros deben de regresar a las aulas. Ese es su lugar y tienen que atender a los niños oaxaqueños, aseguró. También mencionó que dañan la imagen de la capital oaxaqueña y agregó que tienen que dialogar con el gobierno estatal para la búsqueda de sus derechos como trabajadores. Yo creo que el lugar de los maestros ciertamente son las aulas. Es desde allí la mejor manera de un maestro de cambiar la sociedad desde las aulas. Ahora, si hay injusticias por, llámese pisoteo de derechos, que se revise en serio, ¿verdad? Que se revise en serio de acuerdo a la ley. Sobre la pregunta de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, avalará las bodas entre las personas del mismo sexo, Chávez Botello puntualizó que la iglesia no se opone siempre y cuando se respete el derecho de los seres humanos y el valor de la familia, aunque afirmó que hay asuntos más importantes de que hablar en el Estado. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.